Hola, ¿qué tal amigos? Soy Emma Kahlo, cantante soprano, y en esta ocasión les voy a interpretar un tema, no sin antes recordarles que atiendan las indicaciones sanitarias. Estamos pasando por una situación muy complicada, así que por favor quédense en su casa. Les voy a interpretar Summertime de la ópera Port Jambés de George Gershwin. Summertime Summertime Y en la ópera Port Jambés de George Gershwin Y en el momento de la ópera Port Jambés de George Gershwin Oh, don't do this rich And your mouth's not looking So hush, little baby Don't you cry One of these mornings You're going to rise up singing And you'll spread your wings And you'll take the sky But in that morning There's nothing gonna harm you Without it And mommy still faint Mama 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 Muchas gracias, por favor quédense en su casa, disfruten de todo este material que les ofrece el internet, ahorita hay mucha cultura, mucha arte de manera gratuita, cursos, etcétera, que podemos nutrirnos de todo este material que nos ofrecen en estos momentos. Por favor atienda las indicaciones y nuevamente quédate en tu casa. Gracias por ver el video.